Bueno Matías, una pena no se pudo llevar adelante la prueba con Rubiño, ¿no? Sí, una lástima César. La verdad que el equipo, esperándolo de la mejor manera, con dos Corolas de SuperTC 2000 a disposición de Rubens, un inconveniente en los vuelos, hizo que esto no sea posible. Así que, bueno, veremos en qué momento podemos coordinar. Son fechas difíciles tanto para Barrichello como para nosotros en el trabajo de taller y de todas las modificaciones que hay sobre los Corolas. Así que veremos en qué momento se puede llevar adelante. ¿Cuántas cosas deben pasar por esa cabeza, no Rossi? Digo, con todo lo que se te viene, los compromisos que vas a tener el año que viene, cuántos momentos importantes para descansar ahora en las vacaciones y cargar batería, ¿no? Así es. Sí, sí, ha sido un año muy bueno. La verdad que intenso, pero muy bueno para mí en lo deportivo, así que estoy contento con este 2019 que se cierra. Y un 2020 también con agenda completa, tanto en SuperTC 2000 como Top Race. Y bueno, la novedad de que ingreso al Stock Car con Toyota de manera oficial. Así que también muy contento, entusiasmado por esta posibilidad. Y ahora sí, con ganas de descansar, porque ha sido un año muy movido. Pero a partir del 20 de enero por ahí empezar a entrenar desde lo físico y esperar el calendario que va a arrancar para mí más tarde de lo previsto. Al no estar compitiendo en TC, mi primera carrera va a ser por el mes de marzo. Así que bueno, unas largas vacaciones. ¿Qué te dejó conocer el taller? Estar con la gente allá en Brasil al respecto de lo que tiene el Stock Car. Muy bueno. El equipo es un equipo de primer nivel. Voy a estar compitiendo en el equipo full time. Bueno, junto con Barrichello, compañero de equipo, Piquet también. Y nada, conocer el equipo más que nada, las instalaciones. Ponerme al tanto un poco de cómo funciona el auto mediante la adquisición de datos, mediante las cámaras a bordo. Tener también presente cómo es el formato del fin de semana en cuanto a los entrenamientos, las clasificaciones, las carreras. Así que me dejó aprendizaje, más que nada. Y bueno, ansioso para estar arriba del auto por primera vez. Bueno, y a futuro, ¿qué pensás? ¿Cómo puede ser el año que viene teniendo en cuenta lo que es Toyota, con el Super TC2000, todo lo que vas a hacer con Top Race, y seguramente lo que será el Stock Car? Y bien, para mí, bueno, va a ser un año de vuelta exigente, con tres categorías. Así que a full sí o sí con el tema del Super TC2000 y el Stock Car, digo bien. Hay al momento alguna superposición de fecha con el Top Race, que veremos de qué manera se resuelve. Pero bien, ha sido un gran año César junto a Toyota, tanto en el Super TC2000 como en el Top Race, con la obtención del campeonato. Así que nos preparamos de la mejor manera. Y en lo personal, como te digo, ansioso para conocer el Stock Car y a su vez tratar de adaptarme rápido en un campeonato de mucho nivel que hay como en Brasil. Feliz año, Matías. Lo mejor y gracias por estar siempre en el Mundo Sport. Felicidad, un beso y un cariño grande a todos ustedes.